Una mujer de 40 años de edad ingresó seriamente lesionada a la sala de emergencias del Hospital Amparo Pape de Benavides luego de protagonizar una pelea familiar y ser golpeada por su hermano menor. Elsa Susana Lozano Hernández de 40 años de edad recibió primeros auxilios de paramédicos de la Benemérita Cruz Roja que la trasladaron a la sala de emergencias de dicho nosocomio. De acuerdo al reporte policíaco, lo anterior ocurrió durante la mañana del martes cuando la víctima y el agresor, identificado como Sergio Armando Lozano Hernández de 31 años de edad ingerían bebidas embriagantes en calles de la colonia Feste, ubicada al norte de Monclova. Trascendió que después de propinarle una severa golpiza a su hermana, Armando Lozano Hernández escapó del lugar dejando malherida a Elsa y no pudo ser asegurado por autoridades de la policía municipal que se movilizaron para tomar conocimiento de los violentos hechos.